Se largó la quinta competencia preferencial Damasio Padrón sobre la estancia de mil metros sale por el centro de la cancha el participante número uno B estratégica AVE a pelear con él abierto el nueve Cambiche LC que toma la punta Cambiche LC a pelear rápidamente ahora por dentro lo viene haciendo el competidor número uno B estratégica AVE al pescuezo de este corre el competidor número cinco Managua Piz viene en el codo cinco y uno B a la punta en el tercer lugar lo viene haciendo el participante número ocho Tahit Inés y ya están en la recta final el cinco Managua Piz mantiene el pescuezo de ventaja sobre el número uno B estratégica AVE tercero y abierta corre el número ocho Tahit Inés faltando trescientos cincuenta metros para el disco domina el número uno B estratégica AVE sobre el número ocho que por fuera viene alcanzando y entra a luchar el ocho Tahit Inés medio cuerpo de ventaja tres cuartos en el número uno B estratégica AVE siempre el ocho adelante Tahit Inés mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el uno B que vuelve por dentro el ocho Tahit Inés tres cuartos de cuerpo de ventaja y gana la quinta cruzaron el disco te INÉfilat en el número uno B estratégica AVE Gracias. Gracias. Gracias.